hola como están bienvenidos a expo hobby tv ustedes saben que nos pueden encontrar a través de las redes sociales www.expohobby.com.ar y también encontrar ahí todos los programas que tenemos de repostería chocolatería y decoración de tortas los pueden ver las veces que quieran así que suscríbanse o pueden bajar también la app para tener todo al día en su celular hoy nos acompaña titi que nos trajo ya cosas para navidad qué lindo hasta flores de navidad o poncetia por navideña no sé tantos nombres está pasó volando el año voy a atar los días así viste lo voy a amarrar para que no se escapen fue pronto este año para mí fue muy pronto pero sabes por qué pasa pronto porque te la pasaste trabajando y eso está buenísimo si yo realmente enriquece y es tan lindo el contacto con la gente supongo tus clases y todo me hicieron tan felices a las cuales a todas les deseo un próspero próspero año nuevo y que lo pasen muy muy lindo en familia ya que estamos ahí al paso de las fiestas estoy muy feliz de compartir muchas gracias por todo todo el cariño que me dieron durante todo este año y lo que me hicieron reír un poquito pero uno la pasa muy bien con la gente cuando no hace lo que quiere y transmitir el conocimiento eso está buenísimo yo les digo que ellas son mi alegría porque yo entro una provincia y me abrazan y empiezan a los gritos gracias por las tortas fritas esos días de lluvia y son las ideales para hacer flores los días de lluvia a mí me gusta más la decoración de tortas es una familia dulce no es cierto y volver a esto de la decoración de torta que viene tan fuerte tan grande y acá en expo hobby nosotros les enseñamos muchísimas técnicas en cuanto a flores forrados sean mil cosas para hacer pero vos sos la reina de las flores de navidad muy linda veo que tiene un montón de pétalos que son hojas no son hojas son hojas las flores el centro oeste es tan fácil de hacer más bueno sé que tenés que muchas cosas para hacer así que te voy a dejar y después vuelvo para darle ayuda bueno mi querida señora he sacado un molde nuevo para hacer estrella federal como se le llama aquí en argentina es muy pero muy pero muy fácil porque todo lo hacen los moldes mire va a agarrar un pedacito ya de masa de color verde seco si usted no tiene esta masa el flavor toma masa blanca y le pone un poquito de verde verde pino entonces eso le va a formar este color ay titi yo no tengo verde pino en casa tengo el verde h que es el verde hoja muy intenso con sólo poner un poquito de negro y azul y un pero nada una gotita nada de marrón lo van a neutralizar y le va a quedar este verde seco que en realidad la flor no tiene ese verde tan brillante es un verde clarito verde seco clarito va a ser una bolita del tamaño de una arveja saca la punta lo coloca dentro del molde se ayuda bien con el dedo para que entre bien profundo bien bien profundo una herramienta para mí mis manos son mi mejor herramienta como voy a tener excedente de masa corto acá al ras lo deja bien prolijo bien bien al ras bien al ras ahora va a ser tiene dos boquitas puede ir haciendo de dos estambres juntos entonces va a ir mucho más rápido son grupitos de a tres que lleva y son tres grupos de tres flores y tres hojas yo ahora les explico muy bien para que usted lo pueda hacer en casa tranquila rápido rápido de hacer puede decorar muy bien su casa con esta flor puede hacer también estas flores para adornar el pino navideño aquí tengo ya mi alambre número 26 borradito en blanco del cual le pongo un poquito de pegamento ahora estoy muy apurada te puede pegar con él en un pegamento comestible pero yo lo voy a hacer muy rápido para que salga pongo un alambre otra alambre cuántos centímetros tiene este alambre tiene 10 centímetros de largo y solo hago esto y sale no le ponga nada 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 al molde sale perfectamente bien la masa tiene que estar firme yo estoy usando la masa de decor más especial para flores con ella trabajo siempre me da muy buen resultado porque no le ataca la humedad mire que fácil ahora que hago prolongó acá en la base prolongó aproximadamente dos centímetros de largo con la misma masa no le agregué nada tengo un centro y hay otro centro ya le digo que se hace solo no tiene que andar pensando hoy que ahora tengo que hacer la boquita ésta se estira un poquito más solo una herramienta la lleva para adentro si ya se marce así yo quiero ese molde titi marce es un souvenir para vos de navidad es un souvenir para vos así que voy a decorar mi casa entonces como si y mira lo que es el pétalo acá tengo la masa ya preparada preparada es muy fácil también marce no le colocas nada colocas algo para estirar nada 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 no necesita nada porque yo dejo aparte que la masa viene firme marce viste que eso la gente a veces no lo tiene en cuenta mira trampas yo acá no estiro siempre estiro para el mismo lado y a veces cuando lo quiero más delgado pongo el palo de más afuera de la mesa y ahí lo saco mucho más delgado tomás estos son todas las hojas que corresponden a la flor la flor la copie de una planta no mía sino de mi vecino me asomé por la ventana corte la flor la desarmé y se mis molde viste porque a veces si tengo muchas flores en casa pero él está es una un árbol gigantesco no puedo tener tengo bastante tierra en mi casa pero no puedo tener tanta tantas plantas mira estires finito acá lo dejé gordo no uso cortante sólo el molde como tiene un silcón bien firme me permite usarlo de cortante macho primero cuál es el macho el que tiene volumen para arriba la hembra tiene una canaleta que lo identifican enseguida después ahora les voy a mostrar otro secreto que la gente es titi que haces con el macho bueno ahora les digo mira ves que corta bien la masa muy bien muy bien yo me ayudo mucho con tengo todos los dedos sucios del colorante azul viste eso nos pasa siempre a las decoradoras que estoy trabajando muchísimo veis macho hembra no hago presión en el medio para que no lo corte sino los laterales ves acá los laterales ahora lo que era el macho se convirtió en hembra y lo que era la hembra se convirtió en macho se invierte para mí se me pasaría la tijera vos que sos tan buenita y te digo así para que me alcanza corta un poquito de recortes la pena lo bueno es que es algo menos que necesitamos para trabajar sino a veces necesitamos cortante marcador y vamos acumulando cosas a lo largo todo el tiempo de las cosas sabes que de esto tengo cajas y cajas de cosas pero todo con nombre pues si no después no encuentro nada no sé si a vos qué prolija que es pero que me pasa por una cuestión también de para trabajar cómoda porque si no cuando quiero algo no lo encuentro si no mira marce ves hasta donde pongo el alambre perfecto lo pongo hasta arriba y con una herramienta cualquiera no la uña porque se te queda pegado sino como un pegamento instantáneo enterras el alambre bastante dentro de la masa y luego los sellas mira va a pegar en forma instantánea no se va a caer esto nos simplifica para nosotros que vivimos aceleradas y lo dejo secar boquita abajo sobre un paño no le hago absolutamente nada más ese poquito ese poquito mira gente que lo lleva para atrás puede ser con esto pasame ese bolito porfis este va a ir bien puedes si quieres ahí ves afinarlo un poquito pero usted pegada al alambre no te molesta no te molesta para nada un poquito de movimiento un poquito pero no mucho porque vos después cuando está seca como en este caso que yo ya lo tengo seca te permite no seca dura también no dejarlo tanto tiempo está todavía claro ahí ves le arqueas un poquito más de forma pero bueno muy lindo esto vamos a una pausa y continuamos con esto dale dale la huacu venta de insumos para repostería decoración de tortas y mucho más línea de pastas décor americana pasta de goma pasta para flores pastas décor decoran tus momentos laboratorios flavor línea completa de colorantes y tonalizadores para decoración de tortas repostería y artesanías bueno estamos de regreso y ya titi está preparando todo para armar esta flor de navidad si vos viste que yo armó todo con hilo con hilo buenísimo porque queda mucho más fino no queda tan grueso después le pongo al final del todo si le pongo un poquito de cinta floral pero tenés que armar grupitos de a tres te acordás que había dicho y todos los grupos de a tres pongo las hojas más pequeñas que siempre tenés que hacer tres hojitas de cada uno y grupitos de cuatro diferentes tamaños y siempre siempre de tres ahora si quieres hacer una bien grande hace todos con las hojas grandes claro después seguir dando vueltas en el último tamaño claro pero este es muy rápido mirar querés que te cuente un secreto mi hija me dijo mami hay que tener bastantes estrellas federal de qué color va a estar decorado tu casa la mía blanca y dorado algo de nácaras y o perlado y nada más y nada blanco y dorado bueno la mía el año pasado fue blanco y rosa y este año quieren blanco y celeste con un verde agua y está muy de moda los celestes los azules y viste muy lindo por eso la torta fue en color celeste ya preparándome todo para mí y veo que tiene también le hiciste esos destellos brillantes y perlados con que trabajaste es el brillo con todos los productos de la huaco trabaje el brillo y pinté las flores con flavor bueno vos sabes que nosotros tenemos muchos auspicientes actuales agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado todo este año de los cuales respetamos muchísimo todos los productos que tienen que son excelentes y acaso hacerse los perlados perlados si usé para para en el caso de esta torta viste porque me hacía juego el plateado con el pie y además claro y tengo que ir practicando para mi casa sí porque después mamá yo tengo cuatro hijas vos lo sabes si vos gracias a tenés uno solo pero cuando son cuatro mujeres guau dios mío nunca no hay que decir las mujeres son especiales no son poco más exigentes y bueno ves como las fue y armando ahora pero amarrarlo bien ves voy 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 no sobre el mismo lugar tenés que ir bajando porque si lo haces sobre el mismo lugar no queda firme haces un ataque y cerrar haces otro ataque y cerras y ahí corto y ahí pongo los grupos a la mano y ahí vas poniendo los grupos con dos grupos que es suficiente o no son 33 que queda mucho más grande mucho más grande pero con una flor para una torta ya tenés para decorar absolutamente todo porque es una flor que queda grande más o menos yo tengo unos 20 y pico de centímetros del lado a lado así que bien minimalista como pero después le podés hacer para acompañarlo con hojas verdes más grandes que se hacen con el último marcador con el último marcador ahora te explico cómo pintarles el centro del estambre que esa es la verdadera flor con rojo para que tenga el destello algunas tienen rojo con amarillo viste quedan muy bonitos con colorante vegetal le pintas la boquita vas pintando solo la boquita nada más solamente ese es el destello que seguís pintando voy a leer la lista de materiales para que la gente tenga en cuenta para hacer esta torta celestial vamos a necesitar pasta americana y pasta para flores de décor colorantes flavor alambre número 32 polvo nacarado plata y polvo italiano del agua cubaco y bueno y también todos los marcadores para poder hacer todos los las hojas pétalo de esta flor no díganos el aprecio no díganme qué hago le regalo las con los marcadores o no todo 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 porque ya se nos termina el año todo y me imagino que estás preparando el año próximo de tus cursos como la gente te puede encontrar qué vas a estar haciendo vamos a hacer flores voy a hacer decoración de torta que es lo que la gente me pide la gente no sabía que yo era una buena decoradora de torta me están descubriendo ahora que asociaban mucho con la porcelana más la gente joven yo estudié en la escuela wilton en el año 80 no saqué la cuenta 84 hace muchos años y mi primer amor fue la decoración de torta ahora volver la gente sabía decorar tortas para el próximo año tengo sigo viajando mucho por las provincias mucho mucho enseñando todas las técnicas que uno puede llegar a saber en enero febrero voy a hacer clases de lambert yo aprendí lambert en la escuela wilton dicen que lo trabajó bastante bien con boquillas ultra ultra finitas y especiales para este tipo para ese tipo de trabajo bueno buenísimo así que el proyecto para el año próximo mucho trabajo feliz feliz si quieren pueden estar buscando así pero bueno de todo lo que va a estar pero bueno me decís todo lo que vas a hacer bueno para el año que viene estamos formando nuevas sedes del profesorado vamos y venimos pero bueno con proyectos nuevos porque va cambiando todo el tiempo de renovarse cambia este así que bueno nos vamos a estar esperando a todos y también va a estar viajando mucho y bueno hoy te despido hasta el año próximo el próximo año si dios quiere muchísimas gracias por todos gracias a la indumentaria de jaspa en juramento 2.900 y gracias a todos ustedes por acompañarnos en espos jovi tv nos vemos prontito chau 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 ch